vamos a ver lo peligrosos que son los peones sobre todo cuando están avanzados en esta posición juegan las negras y quieren avanzar a su peón para coronarlo se dan cuenta que el caballo que se encuentra en c3 está cubriendo la casilla de avance y deciden eliminarlo con la jugada torre por c3 después de torre por c3 vendría torre por c3 y aquí viene e2 y vemos como el alfil negro cubre las casillas clave de la torre blanca y no se puede impedir la coronación del peón las negras ganaron la partida en esta posición son las blancas las que tienen al fuerte peón en la casilla c7 y encuentran la secuencia ganadora eliminando a la torre jugando dama por f8 se ataca al rey y a la dama y después de dama por f8 viene torre en b8 es un ataque sobre el rey y la dama aquí ya no importa lo que jueguen las negras si juegan rey g7 viene torre por f8 y coronan la otra opción es jugar dama por b8 en ambos casos las blancas se quedan con la dama de ventaja juegan las negras y tienen el fuerte peón que se encuentra en e3 quieren coronarlo encuentran la secuencia ganadora la jugada es torre por d4 después de rey por d4 viene la jugada e2 es un jaque a la descubierta al mismo tiempo se ataca a la torre de f1 y después de torre por f2 las negras se quedan con ventaja material en esta posición juegan las blancas y encuentran una combinación ganadora para coronar a su peón que se encuentra en la sexta línea está a dos casillas de la coronación y es con la jugada torre por e6 se elimina al defensor después de f por e6 para no perder material las blancas ganaron jugando c7 vemos como el alfil y el peón están amenazando las casillas clave de defensa de la torre negra no se puede impedir la coronación después por ejemplo de torre g4 jaque rey h2 torre por h4 jaque rey g3 ahora está amenazada la torre y nuevamente no puede entrar a defender la coronación después de rey e7 las blancas se quedaron con ventaja material en esta posición las blancas jugaron torre a7 siguen en zona de defensa están defendiendo la casilla d2 para que no corone el peón negro y las negras encuentran esta combinación jugando torre por b4 eliminando al defensor después de a por b4 las negras juegan d2 y vemos como el alfil de f5 no deja entrar en d7 a defender la coronación el peón negro va a coronar no importa lo que jueguen las blancas las negras se quedaron con ventaja decisiva las blancas se defendieron jugando torre por c1 esperaban que después de que las negras capturaran las blancas retomarían en c1 y más o menos se pueden defender las blancas no se esperaban esta sorpresa con la jugada alfil e3 ganadora después de rey por e3 las negras se van a quedar con ventaja decisiva incluso si se juega rey c2 vendría la coronación y las negras se quedaron con material de ventaja en esta posición las negras capturan al caballo que se encuentra en a3 esperaban la recaptura pero aquí las blancas pueden atacar más fuerte descubren esta secuencia ganadora con torre d8 la idea es que después de rey por d8 es imposible detener la coronación del peón que se encuentra en b vemos como la dama negra no tiene acceso a la columna b por lo tanto después de rey e7 viene la coronación y las blancas se quedan con ventaja decisiva en esta posición juegan las negras van a utilizar a este fuerte peón para realizar esta combinación ganadora lo utilizan para apoyarse después de torre g1 viene torre por g1 y ahora capturan con el peón abriendo la columna que se encuentra en h y después de torre por g1 viene torre h8 vemos como se cubren las dos columnas después de entregar a la dama torre por h3 dando jaque mate juegan las blancas y van a utilizar este fuerte peón que se encuentra en f7 para ganar la partida la secuencia ganadora es con torre e8 aquí básicamente hay dos opciones una sería capturar el peón que se encuentra en f7 después de dama h5 vemos como las negras recibirían jaque mate la otra opción sería capturar a la torre después de torre por e8 las blancas coronan rey por e8 y aquí viene dama h5 el rey negro no tiene muchas opciones para escapar después de rey en f8 viene torre de 8 dando jaque mate la dama y el caballo cubren las salidas de escape y la torre se encarga de dar el jaque mate en esta posición las negras pensaron que era momento de eliminar al alfil que se encuentra en f8 jugaron torre por f8 esperaban la jugada g por f8 y después capturar con el rey pero aquí vino la sorpresa viene alfil por h7 desviando al rey después de rey por h7 única jugada las blancas coronaron y se quedaron con ventaja decisiva en esta posición las negras tienen atacada a su dama y jugaron dama f8 la idea es intercambiar damas atacan a la dama blanca pero las blancas tienen esta sorpresa de dama por a8 la idea es que después de dama por a8 venga este ataque doble y si capturan las blancas se quedarían con la dama que coronan ventaja decisiva después de torre e8 las negras decidieron jugar rey h7 pero aquí capturan a la dama y después de la captura de la torre y alfil d3 g6 las blancas vuelven a coronar las negras deben entregar a su alfil y después de torre por d8 las blancas se quedan con ventaja decisiva en esta posición hay un bloqueo sobre el peón que se encuentra en f6 de las blancas las blancas se las arreglan para que ese peón avance comienzan con torre por g6 parece que no sucede nada después de torre por g6 sigue el peón bloqueado pero aquí viene la combinación es el sacrificio de dama dama por g6 jaque después de rey por g6 ya tiene el pase libre aquí ya no se puede detener el peón por ejemplo con dama d8 se corona y después del cambio de damas las blancas se quedan con ventaja decisiva en esta posición juegan las blancas y se quedan con ventaja decisiva las negras tienen un alfil que está defendiendo la casilla a6 que evita el avance del peón blanco y por eso las blancas lo desvían jugando alfil b3 el alfil no tiene otra diagonal a donde escapar porque se encuentra clavado y después de alfil por b3 viene la jugada a6 y no se puede detener ese peón al final las blancas se quedaron con ventaja decisiva en esta posición juegan las blancas y van a coronar a su peón se deshacen del bloqueo del rey con la jugada dama h7 es jaque única jugada rey por h7 y ahora si pueden coronar con jaque después de rey en h6 hay varias formas de dar mate una es dama g6 la otra opción es torre en h3 las blancas ganaron la partida en la siguiente posición juegan las blancas y encontraron el remate ganador con la jugada torre a8 después de torre por a8 viene este ataque doble aquí si se juega rey d7 viene la coronación y el mate en pocas jugadas incluso se gana material y se puede dar jaque mate la otra opción torre por b8 las blancas se quedan con ventaja decisiva las negras atacan el punto en g2 amenazan jaque mate y las blancas encuentran la secuencia ganadora con dama g6 atacan al rey negro y a la dama después de la continuación de dama por g6 caballo por g6 si viene rey por g6 ya es imposible detener al peón que se encuentra en d7 las blancas terminarían coronando dama y por ejemplo después de alfile 6 vendría este ataque doble y las blancas se quedan con ventaja material decisiva les toca jugar a las piezas negras y encuentran esta combinación para aprovechar que su peón está a dos casillas de coronar comienzan con torre por g3 que es jaque y ganan una pieza menor después de rey por g3 aquí está la clave jugar alfil h5 y ya no se puede detener el avance del peón las blancas intentaron atacar al alfil pero el peón avanza y al final las negras se quedan con la calidad de ventaja la dama no tarda en ganar esos peones blancos y al final las negras ganaron la partida en esta posición las negras tienen un peón muy fuerte en la casilla de dos y lo coronan jugando torre en f1 después de torre por f1 viene alfil por f1 y vemos como ya es imposible detener la coronación del peón la torre blanca no puede entrar en las casillas clave para detenerlo y después de rey por f1 las negras se quedan con la ventaja de la dama sobre la torre muy bien hasta aquí este vídeo recuerden si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en el siguiente tema táctico chau chau Gracias.